En el mejor de los casos, su mejora. De nada nos vale que pongamos en marcha perspectivas de este tipo cuando al medio año o al año dejan de funcionar. Sabemos de muchas oficinas del ritmo, de muchos monumentos que se abren, se abre, se hace la foto, se hace la presentación y al medio año o al año, cuando no hay fondos, se cierra y ahí se agrae. Entonces hay que prestar atención al mantenimiento de la actuación en el nombre. Aterrizando ya sobre el ranteamiento y un ejemplo de esta parte más interesante, con lo familiar que les toca, ¿no? La puerta de entrada al Museo Abierto lo constituirá el futuro centro de interpretación de la arquitectura popular. Ayer se hablaba aquí, por el profesor Martín, del valor de uso. Les he traído aquí una cita que me ha parecido interesante y que dice así, la conservación de los monumentos se beneficia por la dedicación de estos a una función útil a la sociedad. Esta dedicación es puente, se abre. Esto viene en la Carta Internacional de Venecia sobre conservación y restauración de monumentos y sitios, redactada por ICOMO en 1964. Y viene a decir lo siguiente, es evidente que se conserva lo que está vivo y está vivo lo que tiene un uso y tiene una funcionalidad para la comunidad. Entonces, con este edificio vamos a contribuir a la conservación dedicándolo a un uso de interés general para la sociedad, un uso cultural. Tenemos ejemplos, muchos, la posada, la posada del muro, aquí tenemos al director, son edificios que si no tienen un uso, y hay infinidad, por ejemplo, en el que estamos, si no se les dota de un uso, la tendencia es a que se pierdan, a que dejen de conservarse, a que, digamos, desaparezcan. Por tanto, con esta situación vamos a contribuir a ello. El centro de interpretación de la arquitectura popular tendrá como principal función la difusión y la interpretación de los principales recursos patrimoniales de Dos Torres, permitiendo conocer in situ la principal singularidad e identidad del bien de interés cultural que tenemos, el elevado interés arquitectónico y el altísimo valor popular y tradicional de su caserío. Este edificio es un edificio que es unicéntrico, según los de todos ustedes los conocen, está en la calle Real, frente a la biblioteca, para que se haga una idea, es una casa de finales del siglo XIX y forma parte del prototipo de vivienda de gran propietario. Con esta actuación, pues, buscamos la rehabilitación y puestad en valor del inmueble para enriquecer y complementar la afecta turística y cultural del municipio, adecuándola a la demanda existente. ¿Y qué digo con eso? Fíjense que la mayor singularidad que tiene el conjunto histórico, la declaración como bien de interés cultural, es el valor popular y tradicional de su caserío. En las guías, en los, digamos, vídeos promocionales, en los folletos, en todo aparece la arquitectura popular, el caserío. ¿Qué se encuentra el visitante cuando llega a Dos Torres? Pues se encuentra con que tiene una serie de recursos que puede visitar, pero viene motivado con la arquitectura. ¿Y qué pasa? Que puede callejear, llevarse una idea de la fachada, pero no puede conocer la distribución, la idiosincrasia de esa vivienda, es decir, la forma, la distribución, los elementos singulares. Entonces, se queda como a Mene, con un mal sabor de boca. Entonces, con esta actuación, con esta casa, contribuyamos a satisfacer esa demanda existente y al mismo tiempo a conservar el edificio. Le anoto ahí en rojita que existe, o que debe de existir, y aquí hago una llamada atención, un diálogo necesario entre el proyecto de rehabilitación y el proyecto museográfico. Muchas veces se ha incurrido en el error de que se rehabilitó un edificio y después lo dedicaba a un museo. ¿Cuándo? Eso no puede ser así en ninguno de los casos. ¿Por qué? Porque ya, a la hora de plantear el discurso, te ves limitado, te ves con barrera al planteamiento del discurso, tal y como tú lo planteas para la eficacia comunicativa. Entonces, te ves encajonado. Entonces, tiene que haber un diálogo, una simbiosis, una sintonía entre la rehabilitación y la musealización. Y en este caso, pues, tiene que ser así. La estructura, dimensión y característica del inmueble, ya vamos a entrar a lo llamativo y a lo administrativo, sobre el que se proyecta el centro de interpretación, permiten definir diferentes espacios dentro de una concepción global. Buscamos que sea algo más para ser visitado. Buscamos un centro cultural y se distribuye esa concepción global en los siguientes espacios. En planta baja se articulará un espacio dedicado a la recepción de visitantes y la instancia dedicada a la interpretación sobre la que se planteará el circuito mundializado propiamente dicho, que se compone de nueve salas que hará un número que tiene un fin con más detenimiento. En primera planta, pues, establecerán los espacios que se dedicarán a la dinamización cultural y al apoyo de la labor investigadora y formativa del centro sobre la arquitectura verdácula tradicional, evidentemente. Serán un salón de uso múltiple, un paracornada, cursos, proyecciones, una sala de exposiciones temporales, una zona de talleres y aural didácticas y la zona destinada a la oficina para la gestión del proyecto. En la parte trasera de la vivienda se dispone un patio con acceso independiente en el que se propone, para darle, digamos, dinamismo al edificio, la ubicación de un restaurante cafetería, a manera, digamos, bueno, con veladores, a manera de infinidad de neo y una tienda de artesanía y productos locales. Pues bien, centrándonos en el guión positivo del discurso museográfico sobre el centro de interpretación, habrá nueve salas. La primera de ellas abordará la comarca de los Pedroches, desde el punto de vista histórico, geográfico, paisajístico, folclórico y los pueblos que lo integran. Ya decimos, y este es un proyecto que se plama sobre el municipio de Dos Torres, pero somos bastante conscientes de que vamos bajo el paraguas de la comarca de los Pedroches, bajo el paraguas de la provincia de Córdoba y bajo el paraguas de la marca Andalucía. No vamos por sí solos, sino que esto será un producto que contribuirá a enriquecer la oferta turística y cultural de la comarca de los Pedroches. Es decir, no buscamos lo nuestro como algo especial y lo mejor, sino que esto enriquecerá el conjunto de la comarca, como marca turística. La segunda sala abordará la cohesión histórica de Torre Millón y Torre Franca, el contexto histórico, hasta la unificación en las cuatro dos torres. La tercera sala interpretará la arquitectura popular como principal singularidad, en particular el caserío. En la sala cuatro, la distribución materiales, técnicas constructivas y elementos representativos. En la sala cinco, la clasificación tipológica de la vivienda en gran, mediano y pequeño propietario. La sala número seis estará dedicada a la arquitectura religiosa, la iglesia de la Asunción, la iglesia de Santiago en la que estamos, hasta la cinco ermita o el proyecto de San Juan de la Penitencia, que es evidente que ya existen apenas restos, pero hay que intentar reconocer la realidad que tuvo. La arquitectura civil en la sala siete, prestando especial atención a la idealía y edad heráldica, con la confusión de estos elementos en el casco histórico. La sala ocho dedicará el discurso a la artesanía y la música y a la gastronomía, y la sala nueve a la cierta costumbre y tradición. Un, diríamos, un positivo global de la realidad patrimonial integral de Doctor Red. Esa distribución, se plasma sobre esa planta, que es la planta baja del edificio. Aquí tenemos, diríamos, en esta zona que da fachada calle Real, todo lo que será, diríamos, la zona interpretativa, diríamos delimitándolo aquí, donde irá la sala interpretativa. Este será el espacio de tránsito entre la zona de visita y la zona pública, y por aquí se accederá, no tenemos la planta primera, pero se accederá a la primera planta, que será el centro cultural, que no es necesario el pago de entrada para la visita, ¿no? Será un centro abierto a todos y a todos que estén interesados a impartir para las actividades que se planteen. Este enorme patio que tienen aquí, pues, será donde se establezca el restaurante cafetería, ¿no? Y una terraza con veladores, también era de línea de nea, para proyecciones en verano, es decir, que se busca hacer algo dinámico, ¿no? Algo vivo, que tenemos en lo cual disfrute la población y los visitantes, y la tienda de su venil, es decir, de artículos de artesanía que hay muchos locales que estarán ubicados aquí. No les he traído la primera planta. Lo que sí les he traído es el estado actual del inmueble, objeto de la actuación. Ahí tienen en pantalla el corredor, una vivienda y el hospital del equipo, una dimensión considerable, una arquitectura bastante interesante. El corredor o pasillo central del distribuidor y un detalle de las bóvedas, una casa majestuosa desde el punto de vista arquitectónico. Ahí tienen un detalle del chinero, un elemento característico de nuestra arquitectura, una estancia aborbiada de la copieracudía, los derrumbes que también existen, también hay que presentarlos, hay estancias que se han venido abajo y máximes con el temporal que hemos tenido en este invierno pasado, ¿no? Ha hecho que muchas de las estantes se han ganado abajo porque la cubierta estaba mal y todo ha hecho que caiga, ¿no? Ha estado bastante lamentable. Fíjense, el patio porticado es una auténtica maravilla. Ahí parece imaginado una selva, pero creo que es bastante ilustrativo, ¿no? De la arquitectura que tiene, ¿no? Una arquitectura bastante interesante que responde a esa simbiosis que tenemos en los pedroces, y en particular en los corredores con la arquitectura castellana y llemeña, ¿no? Eso es parte.